Bienvenido al curso Banca. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar métodos cuantitativos, tecnologías de información y simulaciones en la administración de operaciones y en las diferentes áreas de la organización, aplicando tecnología de información y simuladores para la toma de decisiones organizacionales. Asimismo, el análisis del funcionamiento de las principales herramientas y operaciones en instituciones financieras, diseñando estrategias de captación y colocación de activos en las instituciones financieras. Temas. Los temas a desarrollar. Dentro de los temas a desarrollar tenemos las funciones de la moneda, entorno de la banca y la regulación bancaria, factores que afectan a la evolución de los sistemas financieros. También se va a ver la actividad bancaria, el sistema bancario y las tasas de interés, el sistema financiero y la estructura de financiamiento en las empresas. También veremos sobre la gestión de las empresas. También veremos sobre la gestión de riesgo en la banca y las crisis bancarias, indicadores y modelos de medición del riesgo bancario. Y por último, tocaremos el tema sobre la evaluación crediticia, el crédito y la economía y los títulos de crédito. El sistema de evaluación bajo el que se desarrollará la asignatura tenemos prueba de desarrollo, exposición grupal bajo una rúbrica de evaluación, actividades de trabajo autónomo en línea, como por ejemplo el foro. Pregunta motivadora. ¿Es posible vivir sin una banca en nuestro entorno?